chicos buenos días en este segundo vídeo tutorial vamos a aprender a cambiar nuestra contraseña el día de ayer habíamos configurado modo cliente hoy día volvemos a acceder vamos a cambiar usuario y contraseña como se cambia por defecto de fábrica viene admin admin y como vemos somos cliente estamos conectados con 58 decibelios de señal vamos a comprobar cuántos megas nos llega si tenemos internet mi proveedor es movistar y vamos a testear espero que nos llegue más de 20 megas perfecto tenemos una buena señal correcto entonces entramos a tools password aquí nombre admin usuario admin es lo que teníamos ahora el nuevo nombre voy a poner gabriel y password voy a poner 1 2 3 4 5 6 7 8 del 1 al 8 para no olvidar guardar inmediatamente se bloquea y nos pide loguearse voy a poner las contraseñas anteriores admin la cual no va a ingresar no admin vamos a comprobar y me rechaza ponemos lo que hemos cambiado gabriel 1 2 3 4 5 6 7 8 y accedemos correcto eso es todo chicos muchas gracias